Veracruz Forma juntos simientes eternas en tu suelo brillante y grisor Veracruz, Veracruz, yo te canto en el salto de orgullo Veracruz, esta es la tierra, eres tierra de paz y amor Veracruz, Veracruz, yo te canto en el salto de orgullo Veracruz, esta es la tierra, eres tierra de paz y amor Veracruz es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil Veracruz es el más veneroso, del trabajo, del público y de aquí Veracruz es canciones y gozo, es bandanco, bocato y el sol Veracruz es lugar prodigioso, es carana, es arpa y el sol Veracruz, Veracruz, yo te canto en el salto de orgullo Veracruz, esta es la tierra, eres tierra de paz y amor Veracruz, Veracruz, yo te canto en el salto de orgullo Veracruz, esta es la tierra, eres tierra de paz y amor